¿Qué es la bulimia nerviosa? Se trata de un trastorno de la alimentación grave. Incluye periodos donde la persona come demasiado, seguido de vómitos autoprovocados, ejercitarse en exceso o consumir laxantes. Igualmente, la persona con bulimia generalmente manifiesta ansiedad y placer justo antes del atracón, pero tras él, surgen sentimientos de culpa y vergüenza, lo cual le lleva a mantenerlo en secreto y esconderse para darse atracones de comida. La persona que padece bulimia se ve gorda y tiene una imagen distorsionada de su propio cuerpo. Asimismo, presenta sentimientos permanentes de insatisfacción corporal. La mejor forma para tratar la bulimia es tomar conciencia de que se tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Por lo tanto, lo más importante es que busques ayuda de un especialista. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. Gracias. 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 Gracias.